Hola, mi nombre es Sissi Bocanegra y simplemente voy a dejar expresar aquello que nace. Esta mañana me he levantado con una imagen, la imagen de este planeta tan pequeñito. Bueno, he pensado en él y he visto que era como un granito de arena en un inmenso espacio en el universo donde hay tantísimos granitos. Y he visto lo pequeña que soy y lo pequeñito que somos. En ese granito de arena, imaginaros, hubo un momento en el que hubo una reacción química o una conjunción de sucesos que propiciaron, empezaron o desencadenaron vida en su corteza. Y de ahí empezó a haber una aventura, una aventura en la que estamos montados. Me hizo darme cuenta de la pequeñez y de mi pequeñez y de que... Cuánto ignoro, cuánto ignoramos. Me hizo ver también que estamos bajo las leyes, seguramente miles de leyes universales que están funcionando ahora mismo. En mí, en ti, en el aire, en las plantas, en todo. Me hizo ver lo absurdo de mí misma cuando intento decir cómo tienen que ser las cosas o cómo es la vida. O qué es lo correcto o lo incorrecto. Me hizo una vez más ver que hay algo por encima de lo que no veo. Que está emanando y está creando continuamente la realidad. Y me hizo darme cuenta y adoptar una vez más una postura, arrodillarme ante la vida y tomar una postura de humildad. Aquí también. Veis a Dios. Entre ella y yo y entre todos, entre tú y yo hay algo común. Hay una estructura, un momento en el que fuimos iguales. Una célula que se dividió y tomó una forma primigenia que dio lugar a la vida en ella y en todo. Y esto me lleva a compartir con vosotros que hay dos leyes universales que tengo muy presentes o que las percibo. Una de ellas es la ley de la fractalidad, la ley de darme cuenta de que las patrones se repiten y de que dentro de lo que yo alcanzo a ver... Se repiten las cosas y todo tiene repercusión en todo. Me hizo ver que en lo grande es evidente que está en lo pequeño, pero me ha quedado como muy claro que dentro de lo pequeño está encerrado todo lo grande. De modo que cuando nos miremos al espejo estaremos viendo una parte del universo y una parte de esa ley, de emanación de esas leyes o de consecuencia de esas leyes perfectas. Y digo perfectas y esto me lleva a la segunda parte o a la segunda imagen que me vino clara y es que todo tiende al equilibrio y todo al final sale bien en contra de lo que dice esa mente pequeña. Todo tiende al equilibrio, todo tiende al equilibrio, todo tiende a la perfección, porque no puede ser de otra forma. Todo va a mejorar, porque lo que empeora está destinado a fracasar. Por eso es que empeora, es cuestión de lógica. En esta historia que estamos viviendo todos, uno de los mensajes principales que veo es la hermandad. Estamos en el mundo entero, la superficie entera. Todos los humanos estamos viviendo el mismo momento. Y esto es mágico. Nos convierte en hermanos. Y si yo aplico la ley de la fractalidad y trabajo en mí, ahondo en mí, en un estado de comprensión profunda, de paz, es más que posible según esta teoría que repercuta en el resto de los hermanos. Esto es mágico. Creo que es esto una oportunidad enorme. Es una linterna que nos enfoca. Que miremos hacia adentro, que analicemos más allá de lo que vemos. Nos invita a estar unidos por encima de la unión física o de lo que considera. Nos invita a romper patrones de pensamiento. Nos invita a visitarnos por dentro, a preguntarnos, a indagar. Es como cuando vas a pegar el estirón. Y antes tienes fiebre. Aparecen en los niños una fiebre inexplicable. Y después cuando los ves, has visto de pronto más altos de un día para otro y dices, ay, esto era lo que le pasaba. Creo que la naturaleza nos está hablando. La naturaleza, todo es perfecto. Nos toca quedarnos quietos para que... Ahora den un paso más, otras especies, el propio planeta. Creo que ha sido de una forma amorosa. Incuestionable, o sea, para mí es incuestionable. Que ha sido de una forma dulce y amorosa. Porque dentro del catálogo de las catástrofes, por ponerlo en nombre, las hay mucho peores. Imaginaros que esto, en vez de tener un colectivo vulnerable como es el colectivo de la tercera edad y personas inmunodeprimidas. Imaginaros que el colectivo vulnerable fueran los niños. Ostras, eso sí que sería. Veo una mano melevanente detrás de esto. Veo una mamá vida, una mamá naturaleza, un papá universo. Que con cariño nos está señalando un poco el camino. Hay muchas cosas que veo que tenemos que replantearnos. La educación. Nuestros niños que ya un poco venían apuntando. Todo esto que íbamos a vivir. Muchos de ellos ya estaban preparados para estar un tiempo encerrados. Estoy contenta. Estoy abierta a la vida. Que la vida es vida-muerte. Me di cuenta de que lo que es no puede dejar de ser y de que el error no existe. Si el error existiese de verdad, frente a todo el movimiento de todos los cuerpos celestes del universo, hubiera, si el error existiese, hubiera chocado un planeta con otro y hubiera sido un efecto dominói. Está sencillo como no estar, no existir. No puede existir el error. Lo que es, por definición, no puede dejar de ser. Y la vida, por definición, la vida real no puede dejar de ser. Puede desenvolverse y jugar a tener formas. Y como juego, estas formas cambian. Y yo soy consciente de que yo soy una forma. La que estaba hablando. Deciros que muchas gracias. Que... Que os doy un abrazo. Y que estamos juntos en esto y... Que todo es perfecto. Gracias. 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 Gracias.